¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! El ritmo de no se puede hacer. La ritmo de no se puede hacer. El ritmo de no se puede hacer. ¡Muchas! 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 ¿De qué ha hecho? ¿De qué ha hecho? ... Yoot! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡ Saludos de héctor! Chimta, mantén el ritmo. Y ya está, y ya está. Cacato, 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 pong. Cacato, 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 tong. Cacato, 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 tong. Ritmo, absurdo, cacato, estorullo, yoni. Dambarte, plie, no mamá. Plie, va, y tamagata, mamá. Plie, en plie. Tom, patria. Prociente. Dekimaseca. Cacato, 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 pong. Hoy vengo a decirte que eres amor, que todos se enteren que te extraño. Estoy amareciendo en ti. Bajaca. Seguimos el segundo movimiento. Bajaca no química. O sea, más no de kyoa. Ritmo de que. Con los cacato de que no ritmo de. Seguimos el segundo. Además, soy doctora. Adiós. Luis. Sasaki. Enamurado, mi pana. Malvario. Mira cuando me miras, siento invitarme en alegría. Tu retina me alucina. Soy el dueño del mundo cuando tu mirada está fija y posesiva. Me domina.